Este es un pequeño recuerdo que estoy haciendo para todos ustedes, mis amigos de colegio San José de la clase de 1979. ¡Lo quiero mucho a todos! ¡Qué culería! Esto es como un cuadro que me encanta acá. Pati te puso dos cuadros. Pati. ¡Se quiere ver! ¡Hace un par de años! Este hombre es... ¡A todas las escuelas de la televisión! ¡Se quiere ver! ¡A todas las escuelas de la televisión! ¡Se quiere ver! ¡A todas las escuelas de la televisión! 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 La canción de Flores 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 La canción La canción de Flores La canción de Flores